Esta mañana en la Junta de Gobierno hemos aprobado la construcción de una escuela infantil municipal en las inmediaciones del Parque de la Rosa y lo hemos hecho gracias a que hemos obtenido una subvención de un millón doscientos mil euros. Desde el mismo momento en el que salió la convocatoria, desde el Gobierno tuvimos muy claro que teníamos y que debíamos que optar por esta línea de ayudas, puesto que es fundamental apostar e incrementar la oferta de plazas en nuestro municipio de cero a tres años. Además, disponíamos de una parcela municipal que también estaba catalogada como equipamiento educativo y era en una de las zonas con mayor demanda de escolarización precisamente para niños de cuatro meses a tres años, como es la zona elegida el Parque de la Rosa. O sea, sin lugar a dudas, esta ha sido una muy grata noticia para todos nosotros y para Cartagena. En el municipio de Cartagena disponemos actualmente de un total de once escuelas municipales, lo que suponen cerca de novecientas cincuenta plazas. Pues bien, este nuevo centro va a hacer que se incremente en un diez por ciento el total de plazas del municipio, lo que sin duda nos va a ayudar a mejorar la conciliación laboral y familiar que tanto demandamos y que tanta falta hacen a los cartageneros y cartageneras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!